A través de la aplicación NFC One de Orange puedes conectarte a otros dispositivos como auriculares o altavoces. En este caso vamos a conectar nuestro smartphone a un altavoz inalámbrico con función NFC. Con el NFC activado tanto en el altavoz como en el teléfono, abrimos la aplicación NFC One de Orange y seleccionamos la opción Conectar del menú principal. Acercamos el móvil al altavoz con el que queremos conectar de forma que la parte trasera del teléfono toque la parte donde está la antena NFC del altavoz, en este caso marcada con una N. Un mensaje en la pantalla nos informa de que la conexión se ha realizado con éxito. Desde este momento podremos escuchar el sonido del teléfono a través del altavoz. En este caso nuestra música, accediendo al reproductor del teléfono y pulsando play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!